Hola, hoy vamos a preparar molde de pechuga los ingredientes son pechuga molida esta pechuga ya está alineada el día anterior como ustedes acostumbran a alinear sus carnes puré de papa miga de pan cebolla cabezona picada guiso del que siempre hemos preparado que en el canal está el video allí les voy a dejar el enlace un huevo pimentón picado cebolla larga picada sazonador el que ustedes utilicen en su país sal pimienta al gusto vamos a ir a sofreír las verduras y empezar a cocinar el pollo aquí hemos colocado aceite vegetal para sofreír las cebollas y el pimentón colocamos la cebolla larga y la cebolla cabezona y la cebolla cabezona y la cebolla cabezona un poco de sal pimienta un poco de sazonador lo dejamos que sofríe y apagamos y lo reservamos aquí hemos colocado también aceite vegetal y vamos a colocar la carne de pechuga lo vamos a sofreír a revolver constantemente para que sofría y luego la vamos a incorporar con los demás ingredientes ahí ya la pechuga está alineada como les decía como ustedes alineen sus carnes aquí le vamos a colocar un poco del guiso que hemos preparado y con esto la dejamos cocinando revolviendo constantemente vamos a colocar la cebolla la cebolla, el pimentón y la papa revolvemos esto muy bien y vamos a colocar el puré de papa esto lo revolvemos muy bien con el pollo y luego lo colocamos en una refractaria y lo llevamos al horno que nos quede bien incorporado el pollo con la papa bueno aquí tenemos el molde le hemos colocado aceite y podemos hacer molde refractario en lo que tengamos entonces vamos a ir colocando toda la preparación del molde de pollo aquí lo vamos repartiendo nos quede parejo y ahora le colocamos huevo y miga de pan muy sencillo muy sencillo y pues son ingredientes que nosotros siempre mantenemos en casa están en la canasta familiar aquí ya quedó listo aquí tenemos el huevo lo hemos batido con un poco de sazonador pimienta y sal entonces lo vamos a colocar aquí y 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 colocamos la miga de pan por encima lo llevamos al horno hasta que termine la cocción del huevo y ya nos queda lista la torta de pechuga o molde de pechuga ya está listo el molde de pechuga como vieron es muy sencillo de preparar le hemos colocado la harina de pan, orégano o tomillo como ustedes gusten esto del orégano es opcional bueno aquí ya hemos colocado el molde de pollo en el horno a 180 grados lo dejamos hasta que el huevo se cocine y terminar la cocción de todo y que la miga de pan dore un poco bueno aquí está listo el molde de pollo de pechuga como vieron es una receta muy sencilla de preparar queda muy rica espero que la hagan, la disfruten y para recordarles que se suscriban a nuestro canal reciban los vídeos semanalmente el día jueves a la 1 de la tarde se sube el vídeo ustedes los pueden compartir con sus amistades y recordarles también que le den click a la campanita para que los sigan recibiendo semanalmente muchas gracias 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 gracias